MUNDO ALEXO Hola que tal amigas y amigos sean todas y todos bienvenidos soy Alexo y esto es MUNDO ALEXO como suelo presentar todos mis videos en este video voy a hacer, mientras voy a la ferreteria porque voy a comprar unas cositas voy a hacer una pequeña reflexión sobre un comentario que me hicieron ayer yo ayer hice un directo donde hablé de muchas cosas pero en un momento dado dije que yo me gusto mucho a mi mismo yo me gusto mucho a mi mismo y si me gusta como soy me gusta como pienso me gusta como actúo porque siento que soy una buena persona no entiendo es que si entendí la referencia y una persona en el directo me tildo de narcisista por decir que me gusto entonces yo digo oye gustarse a si mismo es ser narcisista vamos a pensar un poquito en eso el narcisista es aquella persona que solo está enamorado de si mismo se gusta a si mismo por supuesto pero solo piensa en su apariencia oye quien es ese guapo hola emergencias hay un tipo guapo en mi casa aguarde cancelenlo todo solo soy yo o me vuelves loco en cambio yo sé que hay muchísimas cosas más importantes que mi propia apariencia quiere decir que no soy narcisista aunque si me gusto si me gusto y bastante pero que pasa cuando uno se gusta a si mismo tu te puedes gustar independientemente como sea tu aspecto físico a ti te puede gustar como piensas tu mismo de ti o de las demás personas a ti te puede gustar como actúas frente a X situación a ti te puede gustar de ti mismo tu forma de expresarte eso es lo que a mi me gusta de mi mismo mi forma de expresarme que siempre me ando capacitando en cosas nuevas que siempre tengo una sonrisa que por lo general busco las soluciones y no solamente miro los problemas y pues me gusta improvisar soluciones también por ejemplo en este momento estoy aprovechando el tiempo de que voy a ir caminando hacia la ferretería y al mismo tiempo tengo material para mi canal y un material muy importante y de reflexión para todas las personas se tienen que gustar a sí mismos sean como sean gordos, flacos altos, delgados las chicas igual como se visten todo tiene que gustarles porque si no te gustas si no te gustas tú mismo como pretendes agradar a otras personas y eso no es tan importante agradarle a otras personas o sea no lo hagas solo para agradarle a otras personas sino que debes hacerlo para sentirte bien contigo mismo te tienes que gustar gústate gústate como eres si no te gusta algo de ti cámbialo entiendes si sientes que estás muy gordito haz ejercicio ejemplo si sientes que estás muy flaco come más entiendes si sientes que tu cabello está muy largo córtatelo si sientes que está muy corto déjatelo crecer si no te gusta el color de tu cabello píntatelo me explico si no te gusta una comida no te la comas si te gusta una comida cómetela a menos que te haga daño claro y eso sería no gustarte tengan un buen concepto de sí mismos los invito a que se quieran al tú quererte a ti mismo automáticamente les vas a agradar a las otras personas porque vas a irradiar una energía positiva y vas a hacer que esa energía se transmita a todo tu alrededor eso es todo lo que quería decirles aprovechen todos los momentos que puedan pasenla bien siempre saluden a las personas que conozcan y a la chica que te gusta acércatele y dile oye tu me gustas yo necesito yo necesito yo necesito yo necesito yo necesito yo necesito me hace la persona más feliz no es mentira y bueno ya no puede ser tan drástico así tienen que conocerlo un poco primero y ver si de verdad les gusta y luego y ahí sí pues se lo pueden declarar ah por supuesto otra cosa que se me olvidó comentarles a ustedes es el hecho de que no se olviden de ir al faro el día 10 de febrero este sábado 10 de febrero vamos a ser el primer compartir de la comunidad mundualesiana ya saben pueden llevar algo para picar tipo picnic si quieren si no quieren igual pasan saludamos hablamos debes pasar un rato agradable lleno de gente agradable como lo son los mundualesiana vamos a estar allí hay de valentina y yo y vamos a estar compartiendo con ustedes así que nos vemos el día sábado 10 de febrero ah se me olvidó otra cosa dejen en los comentarios qué opinan ustedes sobre el autoestima y el quererse a sí mismo y el narcisismo o sea si ustedes son narcisistas si ustedes se quieren a sí mismos cuál es la importancia que ustedes creen que tiene eso de quererse a sí mismos y nada dejemos en los comentarios porque quiero saber un poquito más de ustedes ya que ustedes saben demasiado de mí ahora yo quiero saber más de ustedes así que rompan esa bandeja de comentarios no olviden darle pulgar arriba y compartir el video para que más personas se enteren de la diferencia entre el narcisismo y el autoestima ¡Chao!